¡Fuerte! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Brianna! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Un aplauso bien fuerte para Brianna! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! ¿Cómo se llama el papi de Brianna? ¿El papi de Brianna cómo se llama? César. ¿Y la mami? ¡Briza! ¡Marixa! ¡Marixa! ¡Muy bien! ¿Saben una cosa que el papi de Brianna me dijo?